El Tribunal Administrativo de Arauca falló en primera instancia la pérdida de investidura contra el diputado del Departamento de Arauca, el Partido Liberal, Juan Alfredo Cuenza Ramos, abogado demandante, presentó las pruebas contundentes. Recibo con mucha humildad, con mucha sencillez, alegre pues porque se falló en derecho el Tribunal Administrativo de Arauca de acuerdo al contenido del acervo probatorio de la demanda de pérdida de investidura del medio de control, decidió declarar y decretar la pérdida de investidura del diputado Juan Alfredo Cuenza Ramos en un fallo histórico que envía un mensaje a la clase política araucana y es que no se pueden hacer una serie de conductas que hasta ahora parecieran ser legales pero que no lo son. Este fallo genera, rompe ese mito del político que ayuda de manera personal a cada uno de sus electores con recursos públicos. Según el abogado demandante Carlos Merchan, el magistrado ponente hizo una exposición de motivos y una argumentación jurídica. Entonces, por eso es tan interesante leer el fallo de 54 hojas que el tribunal, muy juiciosamente, el magistrado ponente, el doctor Cermeño, hizo una exposición de motivos muy intensa, una argumentación jurídica bastante acertada con la línea jurisprudencial que tiene el Consejo de Estado y fue pues una decisión unánime porque fue acompañado por toda la sala de decisión. Esto nos da la tranquilidad que seguramente el Consejo de Estado va a ratificar esa decisión de primera instancia. El abogado araucano dijo que las pruebas presentadas fueron contundentes contra el líder político. El acervo probatorio fue fundamental y contundente para la decisión que tomó los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca en el sentido de declarar la pérdida de investidura de Juan Alfredo Cuenza Ramos por el tráfico de influencias debidamente comprobado en la que incurrió. La apelación que haga la defensa del diputado Juan Alfredo Cuenza irá al Consejo de Estado para su decisión final. Eso lo va a conocer la sección primera del Honorable Consejo de Estado. Vamos a esperar pues la decisión final. Estamos muy tranquilos y sabemos que de acuerdo al contenido de ese medio de control de pérdida de investidura, las pruebas y a la tesis expuesta por el Tribunal Administrativo de Arauca, se la vamos a reforzar en la debida oportunidad procesal porque en la segunda instancia también le corren traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y es allí donde voy a sacar el as que tengo bajo la manga para reafirmar la tesis y que esa primera instancia se confirme en el Consejo de Estado. Según Merchan, el Consejo de Estado tendrá aproximadamente unos 20 días o un mes para fallar en definitivo. La ley estipula un término de 20 días, pero más o menos se está demorando entre un mes, mes y medio. Por el tema de la virtualidad está avanzando muy rápido y por el conocimiento que tenemos de las experiencias anteriores, de pérdidas de investidura anteriores a estas, han sido falladas. Después de que conoce el Consejo de Estado, más o menos 45 días. Por el momento, el abogado araucano Carlos Merchan le ha ganado dos raús jurídicos al diputado Juan Alfredo Cuenza. ¡Gracias!